Y los Aras López Saludos a Corpí Sonday Al amigo Checha Para Checha Union Saludos a la famosa Chequindrina Jordi Alba Campeón de la Liga Otro Santiago Toy Música Que cosa más bella Bailar apretado Como quiera queina Comadre Manuel Que cosa más bella Bailar apretado Como quiera queina Comadre Manuel Que cosa más bella Bailar apretado Como quiera queina Comadre Manuel Que cosa más bella Bailar apretado Como quiera queina Música Y los Aras López Y los Aras López Y los Aras López Música Hay cosas más buenas, bailar apresado, como mujer ajena Vale Manuel, hay cosas más buenas, bailar apresado, como mujer ajena Cuidado Tamalito, porque te vas a quedar enterrado ¡Agua a este viejo! ¡Vamos a hacer fe! ¡Vamos a hacer fe! ¡Vamos a hacer fe! Comadre Manuel, hay cosas más buenas, bailar apresado, como mujer ajena Comadre Manuel, hay cosas más buenas, bailar apresado, como mujer ajena ¡Vamos a hacer fe! ¡Vamos a hacer fe! Comadre Manuel, hay cosas más buenas, bailar apresado, como mujer ajena ¡Vamos a hacer fe! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Saludos a los primos Aguilón, Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Saludos a los primos Aguilón, Perrío Blanco, La Vega Gracias por ver el video 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 Amor Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Amor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con los maestros y abril